Yanko Soportar la maldad de la gente no es ser humilde, siendo humilde Escucho con atención, hablo con respeto, tratado con igualdad y amabilidad A las personas, ayudo si está en mi poder hacerlo Aquel que es humilde es aquel que posee riqueza en su corazón Y grandeza en el alma, no puedo rehacerme a mi mismo Si sufrí porque soy a la vez el mármol y el escultor El mármol y el escultor, profundos anhelos laten en mi corazón Me tientan con el deseo de alzar el vuelo, de romper cadenas en lo terrenal Explorar lo desconocido en el vasto cielo Sin antes recordar el abismo del vacío, el temor a lo incierto Caídas que atormentan y nos mantienen arraigados a tierra firme Encrucijados entre sed de libertad, la aversión al riesgo Dentro de nuestro templo recordamos que la vida es el constante equilibrio entre mi valentía De desafiar mis limitaciones y la puta comodidad Aferrarnos a lo que conocemos, tejidos de jaulas doradas De certezas a su alrededor Donde se sienten seguros pero a la vez atrapados El vuelo y la jaula se convirtieron en metáforas de nuestra eterna lucha Por alcanzar plenitud, debatiéndonos entre nuestra trascendencia y la seguridad Veriendo volarte en el vacío, no pueden vivir sin certezas Por eso cambian vuelos por jaulas Las jaulas son el lugar y las prisiones autoimpuestas Donde viven las putas certezas Satanás ha sido la verdad Con toda seguridad El mejor amigo que la iglesia jamás había tenido Ya que él ha mantenido el negocio todos estos años La falsa doctrina del infierno y del diablo Ha permitido a las iglesias Prosperar durante demasiado tiempo Sin un diablo al cual acusar los religiosos De la vía de la mano derecha No tendrían con que amenazar y amedrentar a sus seguidores Hemos nacido para ayudarnos unos a otros No lo olvides El rincón más oscuro del infierno está reservado Para los que conservan su neutralidad De maldita crisis moral Cuanta más billetes, ustedes cuentan chismes Cada puñado que tomes de arena Convertir a mi montaña No pagues con la misma moneda Demuestra que eres mejor persona Contamos billetes, ustedes cuentan chismes Cada puñado que tomes de arena Convertir a mi montaña No pagues con la misma moneda Demuestra que eres mejor persona Cristian Tizca La maldita 668 Chaco suena muerta oriente El teburgo del rap El maldito Taipan El maldito Taipan El maldito Taipan Gracias.